Música 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 Que el cura cadena de la extrema opción No es todavía moradío Música Que para ser comercial a esta canción Le falta un buen estirillo Música 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 Pero lo que es el sueño de mi trazada de pareja excesiva Música 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 Conciertos que han resucitado a buscar en los labios abiertos. Y venga y ve esos besos que te lo dan y resucitan a los muertos. Y si amigos nos hacen traer felicidad el día del ritmo real. Y nos haciendo esperar en la sanidad hasta que vuelva el baño. ¿A quién le puede importar después de muerto que aún no tenga sufición? El día del juicio final de Satanás será un día como otro niño. ¡Venga! 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 Gracias.